Contaba la activista negra Angela Davis, que en Maricana, en Sudáfrica, ya ha pasado el apartheid, la policía reprimió una protesta de mineros matando a varios de ellos. Los mineros eran negros, pero cuidado, también eran negros los policías, y también la jefa de la policía en la provincia. ¿Para eso se había ganado con Mandela las elecciones? La activista concluía, el racismo es peligrosísimo porque no depende necesariamente de los actores individuales, sino que está profundamente arraigado en el sistema. No importa que la jefa de la policía nacional sea una mujer negra. La tecnología, los regímenes, los objetivos, son los mismos. El problema, continuaba, es que el racismo está incrustado en las estructuras de las instituciones. El Estado interviene en la sociedad con cuatro grandes herramientas. La violencia legítima en nombre de la nación, las leyes, el dinero y el conocimiento. ¿Cómo usa cualquier gobierno estas cuatro herramientas? Siempre tendrá algo de heredado. Por eso, lo que sea la patria, no se puede dejar ni a los patriotas falsos con el dinero fuera, ni tampoco a los que celebran guerras ganadas solamente contra otros compatriotas. Hay que evitar igualmente que las leyes se retuerzan para que favorezcan a la tiranía de las familias de siempre. Hay que lograr que el dinero cambie de manos, y que el conocimiento llegue a los sectores populares, evitando que la cultura, que las universidades, que los medios de comunicación sean caricaturas de lo que fueron o de lo que podrían ser. No basta con ganar al gobierno. El poder es capaz de moverse a otros sitios. Cuando no manejan el gobierno, se parapetan en los juzgados, en los medios de comunicación, en el dinero que compra incluso a nuestros viejos y jóvenes compañeros. Nos queda mucho camino desobedientes, pero hay una ventaja. Ya sabemos de lo que son capaces los enemigos de la democracia. Pelead a estos enemigos intelectualmente en donde sean más fuertes, y políticamente en donde sean más débiles. Y no olvidéis que ellos también aprenden, y hoy no crucificarían a Jesucristo, sino que lo condenarían a prisión permanente revisable para evitar que hubiera mártires. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Y os dejo aquí, con el tornillo.